A todos muy bienvenidos y bienvenidas, es un placer para el Instituto de Estudios Latinoamericanos, la Universidad Nacional, recibirnos en esta actividad académica del día de hoy denominada Lenguas Criollas del Caribe Continental Centroamericano, la cual se enmarca dentro de la conmemoración de los 200 años de las independencias centroamericanas. El día de hoy tendremos invitados a los especialistas, investigadores, René Zúñiga Arguello, a Guemara C. Parkins, hablante del criollo limonense, y a la colaboradora de la investigación, también a Silvano Hudson, hablante del criollo Rama K, y promotor de la lengua Rama. Le recordamos que luego de la exposición de cada uno de los ponentes, se dará un prudencial tiempo para preguntas que pueden hacer directamente por este medio del Zoom, o para quienes nos están viendo en este momento por la transmisión en vivo del Facebook Instituto de Estudios Latinoamericanos Oficial. Por ahí también pueden dejar sus comentarios. Sin más, les damos la más cordial bienvenida al primer investigador, señor René Zúñiga Arguello. Adelante, René. Bien, muchísimas gracias por la invitación a Lidela. Siempre es un gusto volver a presentar en Costa Rica y pues esta actividad que nos invita a participar. Entonces, antes quisiera agradecer la presencia de tantas personas, al menos por medio de la reunión de Zoom. Veo por acá a Ramón de Aruba, Marisol, Puerto Rico. Veo por ahí también a Yumiakan Language Unit de la Universidad de West Indies en Mona. Aquí veo a Juan Carlos Flores, bastantes personas que nos han acompañado y quisiéramos también escucharlos al final de la presentación. Sin más, voy a tratar de compartir acá la pantalla. Bien, creo que el día de hoy traemos a la mesa de discusión esta presentación que llamamos Lenguas Criollas del Caribe Continental Centroamericano. Y en realidad, vamos a tratar aspectos muy generales, socio-históricos. Para aspectos estructurales podríamos tener otra mesa abierta de discusión, que sería muy importante. Pero bueno, el día de hoy nos acompaña Kiomara Parkins y Silvana Hudson. Ya más en unos minutos vamos a abrir el micrófono para que ellos también puedan presentarse. Entonces, en general, la estructura de esta presentación va a tener cuatro partes. La introducción, el desarrollo histórico de los criollos de Centroamérica, la situación actual de esas lenguas y conclusiones generales. Obviamente, después vamos a tener el espacio para comentarios y preguntas. En cuanto a introducción, bien, empezamos con el objetivo primordial. Y es que aquí quiero enfatizar lo siguiente, y es que es abordar los factores socio-históricos de las lenguas criollas habladas en el Caribe Continental de Centroamérica desde la perspectiva de la academia, de lo que estamos acostumbrados a hacer en la universidad. Pero sobre todo, y quiero hacer énfasis en esto, de la de sus hablantes. ¿Qué es lo que nos quiere decir, nos quieren decir los hablando? Entonces, bajo este objetivo, damos comienzo con la presentación de los participantes. Mi nombre es René Zúñiga, soy estudiante de doctorado en Purdue University y he trabajado con el criollo limonense por más de 10 años. También he incursionado en el estudio de los criollos de Centroamérica durante los últimos cuatro años. En general, pues, voy a estar presentando lo que ha hecho, el estudio académico que se ha hecho acerca de las variedades criollas que se hablan en Centroamérica. Y me acompañan el día de hoy por parte del limón criol o el criollo limonense, una lengua que se habla en Costa Rica y tiene 55 mil hablantes alrededor. Calculo que ahora podrá estar en unos 60 mil, más o menos. Y, pues, se habla en la costa Caribe costarricense, más que todo. El día de hoy nos acompaña Kiomara Parkins. Kiomara es licenciada en enseñanza del inglés de la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como educadora y ha colaborado como traductora, traducciones oficiales al criollo limonense para el Ministerio de Salud, especialmente con esto del COVID. Y es la traductora de El Principito al criollo limonense en el cual trabajamos en coautoría. En este momento, ellas encuentran vías de ser la primera traductora oficial del criollo limonense en Costa Rica y estamos en el trámite de ese proceso. Así es que, sin más, Kiomara, tal vez que nos comparta un poco acerca de usted. Good morning, everyone. Thank you for inviting me to this long-overdue conversation. My name is Kiomara Cunningham Parkins. Right now I work as a teacher. And, I mean, it's a pleasure to be here sharing with you a little bit more about the Limon Criollo and where it's done today. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a ver qué nos tiene que decir Kiomara más adelante. Por otra parte, el segundo invitado que tenemos es hablante del Ramaki Creole o el criollo de Ramaki. Este criollo es bastante interesante porque fue adoptado por la población Amerindia Rama. Los Ramas adoptaron al criollo que se habla en Bluefields, el Miskito Coast Creole como su lengua nativa. Y actualmente esta variedad, esto es importante, esta variedad del Miskito Coast Creole que se habla en Nicaragua tiene 800 hablantes. En general, el Miskito Coast Creole tiene más hablantes, pero esta variedad del Ramaki Creole que es la que habla Silvano, se encuentra en Bluefields, en la variedad de Bluefields, específicamente en Ramaki. Silvano nos acompaña hoy, creo que está conectado desde Huracán, en la Universidad de Huracán en Bluefields. Silvano tiene una maestría en ecología y ecoturismo de Huracán, una maestría en educación intercultural y actualmente es un doctorado en la Universidad Internacional Iberoamericana. Es el director del Instituto de Promoción e Investigación Lingüística en Bluefields y ha trabajado muchísimo en el rescate de la lengua criolla, el Ramaki Creole, y también del Rama, su lengua indígena ancestral. Tal vez Silvano, si podemos activar el micrófono. Buenas tardes, Rene. Buenas tardes, a todos. Buenas tardes. ¿Ahora sí me? Sí. Buenas tardes, a todos. 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 Mi nombre es Silvano Hoxón. Vivo en una pequeña pequeña isla de Ramaki, donde los Ramaki vivimos con el Ramaki Creole. Pero también, tratamos de volver a entender el rama. La rama es un gran problema, un gran problema, pero tratamos de hacer algo mejor. So, durante el tiempo, vamos a compartir muchos de las cosas sobre esto. Ok, thank you very much. And we continue. All right, good. Thank you, Silvano. Pues en general, esa es la presentación de nosotros, los participantes de esta mesa redonda. En general, vamos a hablar de las variedades que encontramos en la costa Caribe de Centroamérica. Entonces tenemos que esas variedades encontramos en cinco lugares específicos. En Belice, en las Islas de la Bahía, en Honduras, en la costa Caribe de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en la costa Caribe. Estas son las locaciones en las cuales podemos encontrar lenguas criollas en nuestro ismo centroamericano. ¿Cómo llegan estas lenguas criollas al Caribe? Bueno, todo empieza en el siglo XVII, por medio de este famoso triángulo de comercio infame de la esclavitud, en el que los europeos, de precisamente, más que todo holandeses, franceses, portugueses, españoles, y en el caso del criollo limonense y el ramaki, y de los criollos que se hablan en Centroamérica, el inglés, los esclavistas ingleses, buscan en la costa oeste africana esclavos que provienen de las siguientes, personas esclavizadas que vienen de las siguientes etnias. Son Wolof, Malinke, Fulani, Akán, Yoruba, Ibu, Hausa, Mandinka. En este contacto, en este primer contacto, surge una variedad lingüística importante. Si el esclavista es inglés, entonces las palabras de esa lengua van a ser inglesa y va a combinar con las estructuras de la lengua en amarillo. Entonces, esto es muy importante en definir qué es lo que se habla en nuestro Caribe. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice que son versiones subestándar de la lengua inglesa, y no, son un proceso de formación diferente que combina sistemáticamente, y aquí es donde hay que ser muy enfático, sistemáticamente, las palabras del inglés, pero la estructura, es decir, la sintaxis, la morfología, la fonología de todas estas lenguas africanas. El haitiano es lo mismo, lo único es que tiene las palabras del francés. Por eso una persona de Limón no puede entender una de Haití, porque las palabras son diferentes. Pero la estructura que viene en el fondo es de estas lenguas amarillas. Vemos que tras la combinación sistemática de las lenguas en amarillo con las que están en azul, o con la que está en azul en este caso, surge una variedad intermedia que es una lengua criolla, que es la verde, y esa es la que se habla en el Caribe que vemos y en todo el continente americano, como lo vemos desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Brasil, que encontramos lenguas criollas. Más adelante, después de que ya los criollos se han establecido, estas personas que vivían en las islas emigran hacia nuestra costa Caribe, como vemos en la imagen. A grandes rasgos, esto es lo que pasa con las lenguas que se hablan en el... generalidades. Bueno, ¿qué aspectos son importantes? Es importantísimo saber que se hablan al menos cinco de estas variedades en Centroamérica, todas de base léxica inglesa. Hay una que está casi extinta, tiene como tres hablantes, a lo que tengo entendido, y es de base francesa, y se dice que se habla en San Miguel, en Panamá. No se ha hecho nada de investigación sobre esa lengua. En las tierras centroamericanas, sabemos que el español es la lengua oficial en todos los países, a excepción de Belice. Es algo importante tomar en cuenta porque la inmigración de esas lenguas hacia el Caribe centroamericano se ve influenciada por esta lengua. Las lenguas indígenas con que se encuentran los criollos son en su mayoría mayas, misumalpas y chipchas, y también tenemos que tomar en cuenta que la realidad del Caribe, la realidad del Caribe, la cuesta Caribe, es muy diferente a la del Pacífico. La conquista española se dio por el Pacífico más que por el Caribe, y eso afecta un poco la distribución lingüística que hay en los diferentes lugares. El punto número dos es el desarrollo histórico de los criollos de Centroamérica. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha investigado? Pongo estas dos imágenes que reflejan las etapas iniciales de olas migratorias hacia el Caribe centroamericano con personas esclavizadas y la ola más tardía que son personas antillanos, ya después de unos cientos de años que vienen en busca de trabajo a lo que es el Istmo centroamericano. Empezamos con la primera llegada de una comunidad criolla al Caribe centroamericano y esta se da en 1641. vienen precisamente de la isla Providencia donde se funda una Providence Company inglesa que trae a sus esclavos a la costa Caribe y empiezan a explorar en busca de madera. Más que todo, empiezan a explorar la costa y ahí algunas personas se escapan, otros se quedan y empiezan a mezclarse con los misquitos, más que todo. De ahí se da origen el primer pueblo que llega a Centroamérica en la costa Miskitia. El segundo pueblo que llega, la segunda inmigración se da en 1650, igualmente llegan a Belice procedentes principalmente de Jamaica y algunos de Islas Caimán en 1650 para trabajar esas tierras como esclavos. La segunda variedad de Creole está ahí. Tercero, las Islas de la Bahía entre 1770 y 1830 también se da gran inmigración de Islas Caimán y Jamaica en segunda opción. Todas estas personas, vean ustedes que es justo antes de la independencia de América Central y todo esto ocurre cuando la esclavitud era legal. Todas estas personas fueron traídas forzosamente a este territorio. A partir de 1830, ya entran lo que es repúblicas independientes de Centroamérica, pero a Panamá llega una ola de personas principalmente buscando nuevas oportunidades. Se ven con la libertad detrás de la esclavitud y empiezan a buscar nuevos rumbos, especialmente en Bocas del Toro en Panamá. Una segunda oleada llega a Panamá entre 1850 y 1904. Estas personas vienen por su propia voluntad en busca de trabajo a lo que es el canal de Panamá. Precisamente ellos tienen más contacto con la cultura estadounidense y lo vemos reflejado en el criollo que se habla en Panamá. Y el último, la última variedad criolla que llega al ismo centroamericano se encuentra en 1872 con la llegada de principalmente jamaiquinos a la construcción del ferrocarril al Atlántico al Caribe, perdón, ferrocarril al Caribe en Costa Rica. Entonces, tras este panorama tenemos algo muy complejo y es que en 1650 se da el primer arribo y en 1872 el último. Si calculamos bien un poco tenemos 200 a 200 es 200 pongámosle 20, 25 años de diferencia entre uno y otro pero no debemos quedarnos con la idea de que llegaron y punto sino que simplemente se dan oleadas de migración a lo largo y ancho del Caribe centroamericano como también hacia las islas y hacia el norte y el sur. La situación actual de las lenguas y aquí es donde vamos a ver qué se ha hecho por parte de la academia qué dicen los estudios científicos pero más importante qué piensan los hablantes acerca de estos estudios acerca de lo que se está diciendo. La situación actual de las lenguas vamos a ver un poco sobre el número aproximado de hablantes y es que en ese punto Belice se ve un poco más favorecido con 150 mil hablantes y en Honduras se calcula en 22 mil 500 más o menos en medio tenemos Nicaragua 40 mil y 100 mil en general estos números nos dicen poco pero en perspectiva si vemos si tomamos ese globo azul como la población total de un país centroamericano si esta fuese la población de Honduras el pueblo hablante de criol se siente como esto como un 0.2 de ese círculo más o menos eso representan los hablantes criollos de Honduras y Nicaragua es un 0.6 es decir en relación con Nicaragua esto es lo que son los hablantes en términos de números en Costa Rica es un 1.1 la población criolla costarricense es más o menos la de este punto y en Panamá son un 2.4 un poco más numerosos vean ustedes que un 2.4 no llega ni siquiera una persona por cada 10 entonces es más o menos de esta forma donde si hay un cambio importante es en Belice porque en Belice representa el 42% de la población entonces ahí no son mayoría pero si son hablantes nativos tienen cierta parte de la población muy importante vamos a mencionar más adelante que el Belice el Beliceño es la lengua franca del país ahora les pido la intervención a mis invitados que me digan bueno cómo se sienten ustedes a nivel general nicaragüense silbano costarricense kiomara costeña costeño caribeño cuáles las impresiones que nos pueden dar acerca de este tema from my point of view my standpoint I would say that we feel we black at least from Limón's side we black people that speak we black before any other thing René you know one of the thing in our life is because we grow and we feel that in our mind and we think that the language the creole language here is because our parents teach us the language and we have it in our mind in our feeling also it represents one of the things in our life is our right well thank you thank you for the collaboration in that aspect contact with other languages what do we say the studies that have been done until this moment well we say that in Belize all languages have contact with Spanish and English that is given by a fact in Belize they have contact with the Garifuna the Quechis the Mopan the Yucatec which are languages the Mayas the Honduras the Criollo of Honduras has contact with the Garifuna and the Miskito the Criollo of Nicaragua has contact with the Garifuna the Miskito the Rama the Ulua the Criollo the Costarricense with the Mandarine with the Bribri with the Cabécar and in Panamá with the Mandarine Guaymí Teribi and the Kuna those are the languages with which they have contact the Criollo of Centroamérica so my question Silvano how much how do you interact with the Criollo with these languages that I mentioned how much interactúan ustedes con la población Miskita por ejemplo con la población Garifuna Rama Ulua hay contacto fuerte como lo identificaría usted ok especially the Rama Rama Creole language because the Rama as a language not including the Rama as Rama Creole but only Rama as Rama language have plenty to see the Miskito language because if you use the word Tara Tara is just the Rama Tara is big Tara in Miskito is big Sula is deer or venado and Sula in Rama is the same thing so in the language as Rama language it have plenty influence but if you go to the Rama Creole the Miskito then don't speak the Rama Creole then speak only Miskito ok 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 muy bien perfecto que Omara algo que tenga que decir usted acerca de la interacción con las lenguas además del español digámoslo así si le activa el micrófono ¿verdad? si es activo este bueno en mi caso no diría que exactamente me ha influenciado imagino pero no directamente en mi caso no yo trabajo como un profesor en inglés teacher don the countryside so my students the majority don't hear so I get to hear them speaking I get to hear them interacting between one another but I couldn't say like you know that you have words or things that we borrow from them at least not that I can identify it hay personas criollas que hablan lenguas indígenas que hablan yeah about one and two people don that side right because they live they live like straight into the into the bush okay and there y hay personas indígenas que hablen el criollo limonense esa es una pregunta importante ok muy bien perfecto muchas gracias vamos a seguir y dice y dice acá que jerarquía lingüística bueno dicen los estudios que la jerarquía lingüística es la siguiente en los en los territorios donde se habla criollo la el el top lingüístico lo tienen las lenguas indoeuropeas es decir es la lengua de prestigio ya sea el español o el inglés en Belice en segundo está en segundo lugar están los criollos y en tercer lugar están las lenguas amerindias esto que quiere decir que las personas que están en el elabón más abajo son las personas que son multilingües una persona que habla bribri por ejemplo tendría que aprender a hablar español y criollo para ser una persona funcional en esa sociedad de multilingüismo ahora existen ciertas versiones por ejemplo en Belice y en Nicaragua me han comentado no lo sé que en Nicaragua el el criollo está al mismo nivel del español y en Belice el criollo está al mismo nivel del inglés ¿cuál es el estatus oficial? bueno aquí sí cambian las cosas porque al parecer existen más derechos lingüísticos para las lenguas indígenas que para los criollos en muchos de los países en que se hablan criollos no están reconocidos a pesar de ser la segunda lengua en prestigio en esos territorios el estatus oficial es el punto número tres y es que les pregunto directamente Kiomara ¿cuál es el estatus oficial del criollo limonense en Costa Rica? bueno ahora estamos trabajando en el usted dice antes que hay cerca de 55,000 personas que lo hablan y sí incluso a lot de personas no dicen la mayoría ¿no? más o menos hablamos el inglés no es reconocido no es oficial right no we're working towards it but right now as we're speaking it is not official ¿lo ha visto en eventos oficiales en eventos académicos en un acto cívico en una escuela por ejemplo que se dirija a la población like here here in limón you will have certain people that do a lot of activities like for instance we have the grand parade which is you know coming together and celebrating the culture as as if but like say if you're talking about let's say the government taking a stand into it no ok no existe reconocimiento entonces oficial ¿cuál es la realidad de eso en el país Silvano en Nicaragua existe reconocimiento en Nicaragua para las lenguas criollas well as as Nicaraguan people here you know Spanish is the biggest language that people mostly that as Nicaraguan but if you come to the Caribbean coast Nicaragua here like in Bluefield you find people that Spanish too but you find people that Creole but there you have something to mix up because you have mix up things mix up things mix up language because in the Caribbean coast you find people with Miskito Ulva Mayagna Garifuna Rama Creole Creole you find few people with Rama so good officially like in the whole you could say they own language but outside is like only Spanish people talk but you have moment when you have celebration a cultural celebration that everybody taught their own language you know own language but still we're fighting against that because we know that our language no bien muy bien nos dice los estudios que hay una lengua que no ha sido clasificada no ha sido estudiada en del todo podría decirse que es la lengua de Honduras la lengua criolla de Honduras no se sabe mucha información así es que creo que por acá veo a Julio invitar a los estudiantes de la UNA que empiecen a investigar en ese criollo que hace falta no reconocidos en Belice en Costa Rica y en Panamá y la excepción a la regla empieza a ser estamos viendo una tendencia que es Nicaragua es oficial al menos en la región autónoma y ese reconocimiento político es importante para el empoderamiento de una lengua criolla en este caso dominios lingüísticos que queremos decir con dominios lingüísticos bueno a grandes rasgos los criollos se utilizan en entornos familiares y de camaradería en entornos en los que permita la confianza desarrollarnos en una conversación en criollo con la otra persona eso dicen los estudios en Costa Rica y Panamá y parte de Nicaragua ha sido difundidos por medio de la música importante que viene de las islas del Caribe principalmente en Belice y esto es algo muy interesante recordamos que era un 42% de hablantes nativos pero el criollo se utiliza como lengua franca es decir es la lengua que se utiliza en todos los entornos en ir al banco se le atiende en criollo a la persona este probablemente por medios de difusión como el televisor ingrese el criollo también no sé hasta qué punto el criollo limonense aparece en el en el televisor no sé hasta qué punto el mosquito coast creole aparece en difusiones de radio entonces mi pregunta es silvano cuando habla criollo cree usted que puede utilizarse en nuevos entornos por ejemplo en las redes sociales ha visto personas interactuando escribiendo en criollo en ramaki al menos o en mosquito coast creole en redes sociales lo ha visto usted well rene during like maybe three years ago plenty young people now writing in ramaki creole you know and in the caribbean coast especially in bluefield people speak more creole but it's a town creole the town creole is different than the ramaki creole you know so ramaki is different than the creole that speak in bluefield you know that good and then people here well they they write in creole mostly people write in english in bluefield but in ramaki creole yes people write in ramaki and usually they use creole they use spanish or english bien entonces si contrastamos eso con lo que ocurre en limón que diferencias podría ver usted o es muy similar lo que está pasando en limón no es que en limón at least the young people them not really talking it or writing it it the majority is more the people right but you have a mix of yourself because you have a right way to write it understand we don't have a structure so people write the people that feel power to continue like passing that to them children them they want write it to to them own knowledge but them trying understand me even though they do have like official or legal way to write them trying them best to don't think you want to see you to you know a different type of in ambient lese you know outside outside different then a little in two countries and a time in Costa Rica se cree eso de que sobre Centroamérica un poco no se existe un cierto espíritu y precisamente ese espíritu es el que ha hecho que las lenguas indígenas y las lenguas minoritarias no estén tan empoderadas como si lo están por ejemplo en Nicaragua y eso pues afecta de este tipo seguimos con el punto número cinco y es las actitudes turísticas esto es muy importante porque tal vez en este momento hablantes del criollo sienten que la realidad de ellos es la única que existe y no podemos ver lo que existe en otras latitudes tal vez cercanas como es en Nicaragua existen dos tipos de actitudes las internas que es la de los propios hablantes y internas son estereotipadas en la mayoría de los criollos incluso en Belice que es una lengua franca la actitud lingüística hacia el criollo es un poco negativa porque se prefiere se categoriza como un subestándar del inglés entonces esa es la visión general lo que dicen los estudios en Costa Rica se sabe que es fragmentada en una misma familia inclusive se encuentran opiniones muy dividas de personas que nosotros hablamos inglés estándar otros me dicen patua otros me cae chelio diferentes nombres para una misma rosa decía una publicación hace algunos años Nicaragua por el contrario parece ser la excepción parece que las actitudes internas hacia su lengua son bastante reforzadas los hablantes se reconocen como hablantes de criollo y hacen la diferencia entre el criollo y el inglés las actitudes externas es decir principalmente de la población en poder que es en general los mestizos es estereotipada siempre existe ese sesgo de decir bueno es un inglés mal hablado algún tipo de ese sesgo entonces mi pregunta es directa es cierto Silvano es cierto eso que actitudes tienen sus hablantes hacia su lengua realmente se identifican como hablantes de criollo separados del inglés o existe cierto conflicto well really in the beginning of the history plenty we never believed that the rama language is a language for spot but then we come to understand that we we try to learn the rama creole but not the rama language so the creole we get from the descendants from blue field because blue field is close to rama creole people so blue field always that creole so but in beginning they never feel like the creole language is something important from the beginning but with the law in 162 the law of language here in Nicaragua and the law 28 that is the law autonomy that we have in our Caribbean coast so we have the law that give us the right and okay each people have the right to talk their own language and each group of indigenous people have the right to speak their own indigenous language you know and that make a lot of difference here in the Caribbean coast of Nicaragua and the next thing that the university here try to show and try to teach that the creole language is come from Belize to teach us how to write the creole ah entonces los de Belize fueron los que llegaron a la visión es unificada para las personas que tal vez no entienden creole la versión es unificada de que se habla un criollo verdad en general si contrastamos esto con lo que pasa en limón eh que dice Kiomara perdón puede repetirme lo por favor que nos dice usted es unificada de la población a lo interno los hablantes saben que hablan algo diferente es que pasa en limón es es que posicion sorry the position here is divided because yeah as you said before you have people that feel that standard you have people that feel that it is broken english you have people that feel it is pat which we don't pat but ok um people don't yet is trilingual because yes we really talk standard and we talk Spanish but we talk Creole too you understand me because the structure change the world everything change and it's something that they teach you when you coming up you understand me but you see you have a social problem or social issue behind it because people look at it as if if as if it's a weird to you understand me because it will show you like a social position so since it's not English which a lot of people will identify it as being like you know in a good level them them push it down and say no we don't have that and if I go over here and I go to see them right and I get to communicate with them people so you want to say not English yes because we borrow them language them them for instance we borrow them grammar and everything but it's not the same so we have two positions contrast one and they started in the same the population was indecisa and in Ramakí Creole and specifically in the Coast Creole there is a unit that is what we want to see that a pesar of being close to ambas varied then there are very important René 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 solamente para tener más o menos la parte de cómo realmente funcionan estas dos situaciones lingüísticas prácticamente aquí en la Costa Caribe se ha trabajado bastante lo que es el tema de la parte sociolingüística independientemente de la parte geográfica donde hay la mayoría de la población indígenas o de la mayoría de la población afrodescendientes por ejemplo en Corn Island en Laguna de Perla y en Bluefield en un principio ellos pensaban que ellos hablaban lo que es el inglés pero cuando llegaron esta gente de Belice para ya dar seguimiento al paso en la parte académica para poder hacer el esfuerzo de construir el diccionario en creole ya porque realmente quería comparar las situaciones lingüísticas entre la lengua de Belice creole y la lengua de la costa caribe creole y eso ha sido un cambio drásticamente porque la gente no aceptaba que hablaba el creole antes porque yo pensaba que su lengua es inglés y el creole es una lengua mala que no sirve una lengua que no me permite conseguir un trabajo porque la mayoría de la gente aquí en Bluefield va a lo que es el embarcado a trabajar en los barcos turísticos yo creo que Limón tenía también el mismo procedimiento histórico porque la mayoría de la gente los jóvenes hoy en día pensaba que el inglés es el mejor porque abren puertas abren espacio para tener un mejor empleo en cualquier país del mundo más sin embargo el creole no pero cuando usted vea de la parte lingüística de que si uno habla su primera lengua es más fácil aprender una segunda lengua entonces eso ha sido el cambio las actitudes de las personas en un principio y ahora ya la cosa cambia ¿por qué? porque hasta nuestra universidad acá está enseñando el creole como una asignatura importante en todas las carreras que tenemos la universidad acá porque tenemos una universidad que es comunitaria intercultural donde se enseña el mezquito el creole y el español y el inglés entonces los estudiantes aprenden estas lenguas y se siente de que hay unas lenguas que no puede ser ni el mejor prestigio del otro sino que es igualdad de derecho ¿no? entonces eso eso ha sido las actitudes lingüísticas que han venido trabajando nosotros para cambiar el pensamiento de todas las poblaciones tanto indígenas como afrodescendientes porque las lenguas son de igual formas tienen formas estructuradas tienen su forma de cómo construirla tienen su forma de cómo rehabilitar esas lenguas que están perdidas es otro es otro tema importante que podemos hablar en un proceso próximo otro encuentro que se llama el revitalización de las lenguas que están en peligro de extinción y cómo realmente la parte académica apoya para que estas lenguas podían ser unas lenguas oficiales para los indígenas los afrodescendientes ¿no? Muy bien Silvano envidiable eso que pasa en Nicaragua es envidiable aparte del apoyo político que existe el apoyo por parte de la academia por parte de la universidad hacia estas lenguas es importantísimo recuerdo que usted me decía que el ministerio público era el ministerio de educación era el que tenía que hacer la educación pero no lo hizo y la universidad fue la que entró y lo hizo así es que es envidiable como estamos viendo Nicaragua parece que se está separando un poco del resto que está tomando la delantera y es lo que estamos viendo en este conversatorio cosas que están saliendo tal vez si continuamos con el 3.6 un segundo es de verdad es es algo de aplaudir porque en nosotros es es como un proceso todavía mucho más lento muchísimo más lento y como decía anteriormente digamos este con respecto a cómo la gente joven lo ve ahorita por lo menos mi generación está tratando de hacer algo al respecto para incluirlo para que sea parte de verdad pero no tenemos por lo menos yo no siento que están los mismos esfuerzos que por lo menos usted puede ver que están del lado de Silvano de nosotros no no se ve no se ve ahorita mismo yo estoy en un proceso de tratar de ser de de perdón de hacer el proceso de la oficialización como traductora del criollo y he tratado he enviado correos a los entes verdad los entes que son los encargados de de todo el proceso y no hay respuesta de hecho me enviaron todavía un material que lo incluyen como como es inglés en realidad me están mandando el proceso de inglés cuando yo claramente dije creo yo que no es lo mismo entonces si el ente encargado de oficializar a las personas para ser traductoras no sabe definir cuál lengua se habla de otra y las está mezclando entonces de dónde nos apoyamos de dónde nos agarramos correcto correcto es una realidad parece por eso les digo son dos variedades tan cercanas pero tan diferentes tan distantes a nivel de reconocimiento que es donde queremos trabajar un poco más y ver abrir los ojos a decir bueno esto se está haciendo en otras latitudes sigamos con el punto 3.6 3.6 es la transmisión intergeneracional es decir como si se está transmitiendo la lengua a las generaciones nuevas las nuevas generaciones entonces dice la academia dicen los estudios científicos es cada vez menor eso es cierto es cierto que los jóvenes no están hablando criollo ahora Silvano o Kiomara el que que guste contestarlo que quisiera para las nuevas generaciones que no pudo tener usted como hablante de criollo en un futuro René yo creo que el caso es sencillo porque en caso del pueblo del pueblo rama acá la gente enseña a su a sus hijos a la familia lo que es el rama criol ya entonces prácticamente eso es algo interesante para nosotros y yo creo que eso es algo que realmente estamos viniendo haciendo lo único la diferencia es que las lenguas indígenas si está en peligro de extinción porque casi no se están transmitiendo mucho porque está adaptando a otras lenguas más prestigiadas lo que dicen ellos que es el inglés y a veces eso ha sido un cambio totalmente diferente en todo el proceso entonces creo que eso ha sido algo que nos ayuda a poder entender pero en la parte de academia si estamos trabajando el tema para lo que es la parte de transmisión de conocimientos que es la parte de la lengua Tomara en Limón ¿qué pasa? vea ¿están hablando más menos igual? de mi parte yo trato de hablarlo lo más posible yo porque tengo una hija y quiero que ella se sienta pues empoderada con su lengua porque eso no es solamente hablarlo por hablar es riqueza cultural es identidad yo quiero que ella se siente identificada y quiero eso para mi pueblo quiero eso para mi comunidad ¿verdad? sin embargo es un esfuerzo que es compartido ¿verdad? necesitamos de las organizaciones que nos ayuden para que esto se dé qué bonito es escuchar de parte de Silvano que hay una universidad que lo empodera que les da hasta cursos ¿verdad? nosotros no tenemos eso y lo necesitamos tenemos que encontrar la forma de revitalizarlo ¿verdad? pero como le digo es un esfuerzo compartido que la comunidad sola no puede no puede lograr lo pueden hacer su parte yo puedo estar en mi casa y yo le puedo hablar a mi hijo a mi hija y tratar de hacerlo este tratar de hacerlo así ¿verdad? sin embargo de qué forma se siente empoderado cuando sale de la casa para seguirlo para mantenerlo ¿verdad? porque no es una no es una lengua franca que se va que yo lo utilizo para comunicarme con otra persona que no entiende ¿verdad? sino que el aspecto es más sociocultural que cualquier otra cosa entonces yo sí quiero que digamos que mis hijos que mis vecinos que mi comunidad entera tenga este empoderamiento ¿verdad? y que tenga esa ayuda para revitalizar la lengua y para que lo pueda se puedan comunicar ¿verdad? fuera de casa que lo puedan mantener eso es precisamente en lo que se trabaja cuánto cuánto se ha dado en el en el tiempo el apoyo a veces el apoyo de organizaciones a veces el apoyo de la academia pero más allá de un apoyo es simplemente qué estamos haciendo para que la lengua se transmita de una generación a otra y ahí es donde está el el esfuerzo que realmente se debe hacer vamos a continuar nada más con el último punto que tenemos para hoy y ese es en otros aspectos generales educación formal bueno ya lo estamos viendo que es como una islita ¿no? que en Nicaragua es como como una como una perla ahí ¿verdad? son los únicos que tienen educación formal en criollo materiales obviamente existe material pedagógico en Nicaragua existe una ortografía en Belice y en Costa Rica no se sabe qué tanto uso se le está dando a la población respuesta a medios de difusión es positiva siempre y cuando el medio de difusión favorezca la comunicación oral es decir una nueva red social como el WhatsApp que permite envío de audios eso sí favorece al criollo porque no tiene la estructura de escrita que tienen las otras lenguas en ese caso sí se favorece por medio de este tipo de medios de difusión ya tenía esta pregunta pero ya la hemos contestado si hay educación formal acerca de un tipo sí claro que hay educación formal al menos en Nicaragua y cree que su lengua se ha adaptado a los cambios tecnológicos actuales ya estás para concluir después de esto seguimos con las conclusiones no sé si si alguno de los dos quisiera para esta pregunta René sí para terminar con esta parte yo creo que es importante señalar de que la lengua crioll también considera como una de las lenguas como cualquier otra lengua indígena también aquí en la costa caribe de Nicaragua porque la mayoría de la gente ahora habla crioll hasta incluso la gente que habla mestizo que nosotros hablamos que dice que habla español y la mayoría de la gente ahora quiere aprender el crioll ¿por qué? porque dice que es más fácil aprender crioll que aprender el inglés claro aunque ha sido un aspecto muy negativo en un principio porque nunca se considera de que el crioll podía ser una lengua ya prácticamente dentro de la ola de clase y hay escuelas bilingües que realmente a todos los padres de familia les interesa mandar a su hijo en esa escuela porque quiere que los niños aprendan pero una de las cosas muy importantes acá que se está dando por ejemplo lo que es la parte del compañerismo que es la comunicación entre un niño hablante crioll y un niño mestizo o que habla español o un niño que habla indígena o un niño que habla español entonces ya la transmisión de ese conocimiento de esos valores de cultura han venido ya haciendo el esfuerzo que a través de ese modo de forma de vida porque nosotros entendemos acá en Nicaragua que el tema de la educación intercultural es la forma como realmente se puede también de que la transmisión de ese conocimiento lingüística podía ser un elemento importante para poder rescatar esos valores de cultura en cuanto a las lenguas y otro elemento importante también que se destaca de que nosotros tenemos un sistema de educación autonómico regional y está constituido por una secretaría de educación regional pero claro todavía se necesita hacer el esfuerzo para que se convierta la escuela bilingüe que está bajo lo que es el sistema de educación autonómico regional que es el FIAR ya entonces y a través de todo ese proceso nosotros han venido trabajando en lo que es el tema de la educación intercultural claro uno de los elementos importantes de que los estudiantes tengan materiales en su lengua creole que es en Corn Island en Laguna de Perla en Bluefield en Tasvaponi en Cucrajil donde hay hablante creole pero bueno ese es un esfuerzo y gracias a los donantes extranjeros que han venido trabajando para dar fuerza a este modelo de educación autonómico regional que es la educación intercultural bilingüe y para para terminar con esto yo creo que es importante que con mi amiga que es de Limón con usted podemos ya compartir un artículo basado en lo que es la parte de las lenguas criol tanto en Nicaragua como parte del criol de Limón otra cosa interesante también es si hay estudiante de la universidad de Costa Rica que está interesado estudiar el rama criol que todavía no tenemos a nadie que está interesado conocer lo que es el rama criol que son dos variantes importantes del criol aquí en la costa y único 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 no hay todavía investigadores que quieren hacer fuerza para que nosotros tengamos elementos los documentos escritos en rama criol que es un rama dialectos único para el pueblo indígena aquí en Nicaragua entonces yo solamente saludo a todos por allá y están interesados yo sería bienvenidos que me contacta que podemos hacer un estudio bastante interesante para nosotros los pueblos aquí en Nicaragua y también podemos compartir eventos culturales tanto el rama criol con el criol de limón en un próximo encuentro sería excelente muchas gracias por la invitación Silvano hacia la investigación en esas lenguas me parece que es necesario y la colaboración entre los pueblos pues sería bastante positiva para las realidades para concluir nada más vamos a decir que a nivel general a nivel histórico podemos trazar un límite tal vez un límite no sino dividir entre dos realidades los que forzosamente fueron traídos a la costa caribe de centroamérica desde belice hasta nicaragua y las llegadas tardías por voluntad propia a costa rica y panamá en busca de mejores oportunidades esto nos da una diferencia de al menos 225 años entre uno y el otro y pues sería importante ver qué tanto arraigo tiene un pueblo como el limonense un pueblo como el del criollo panameño a la tierra panameño y qué tanto arraigo tiene el misquito el beliceño a esa costa que habitan durante más de 350 años sería muy interesante ver qué diferencias históricas se pueden ver por ahí la situación actual como hemos visto en cuanto a identidad y reconocimiento hay una burbuja ahí que está sonando mucho y es la de nicaragua el reconocimiento político el reconocimiento de parte del pueblo me parece que es importante para una lengua para empoderarla el hecho de que una universidad el hecho de que la academia esté preparando a profesores para hablar la lengua de los niños y no viceversa es un aspecto importantísimo los profesores en Nicaragua están siendo capacitados para aprender crioll y que puedan entender lo que están diciendo los niños no como siempre ha pasado lo que pasó en Limón por ejemplo lo que pasa en Panamá que los niños tienen que aprender español para poder entender la materia es al revés el profesor debe estar capacitado para dar la materia en la lengua del niño eso es muy importante en la educación multicultural el cambio de lengua dominante es importante porque las inmigraciones se dan desde una lengua dominante que es el inglés las islas a países que se habla español la influencia lingüística creo que por ahí hay una pregunta por supuesto existe ahora del español hacia el criollo limonense hacia el criollo hablado en Centroamérica excepto en Belice y pues como conclusión general vemos que es un panorama muy complejo y hay mucho trabajo por hacer y aquí es donde hago un llamado a los compañeros que veo acá a los académicos el trabajo nuestro es de gran valor pero no tiene tanto valor si no se hace en pro de la comunidad si no se hace con la comunidad y me parece que aquí es un llamado importante a valorar el conocimiento no solo el que se produce de la academia porque la academia produce conocimiento para la academia hay muchos artículos hay mucho material que está ahí en la biblioteca de la universidad es inaccesible para la comunidad es precisamente por el hecho de abrirle micrófonos a las personas por estos medios académicos a los a los hablantes a las comunidades escuchar que tienen que decir y de ahí construir juntos ahí es precisamente es donde yo quisiera culminar reformulémonos replanteémonos que estamos haciendo como académicos con nuestro con nuestro diario vivir en cuanto a producción en cuanto a investigación me parece que es importante que nos reformulemos eso así es que con esto concluyo mi parte quisiera invitar a Kiomara y a Silvano que nos den unas últimas palabras no sé tal vez un minuto no sé cuánto tendré si me pasé el tiempo pero pero un closing remark that we want to hear from you so if it in Creole if not then you talk it in Spanish thank you ok ok Rene thank you thank you really really appreciate you plenty you know to get again together and to speak a little bit about the Creole language here Nicaragua and the Creole in Limón thank everybody there I don't know them but maybe one time we could see them sometime where they interest to come to Nicaragua and to hear about the Rama Creole and I think it's time to work up and to do something brother you know that is something very good man good good and bye bye thank you well I just want to thank everybody for having me here sharing a little bit about the Limón Creole I would really like everybody that's involved or everybody that's logging to the you know let's unite and try to work together and see in what we can empower not just the community but the government itself to do something that we can see in our language it's identity it's richness it's a lot of thing that we cannot just let it be go like thank you thank you for the participation for the influence and interest and believe that this is a practice that is done day to day and that is the value cultural that have our Latin American part also thank you for everything we have the final of René thank you thank you thank you all the participants here for the Zoom for Facebook for some questions that came even here for WhatsApp important this type of conversations expand the borders beyond Central America beyond the 200 years beyond the independence that we are celebrating to ask how to have achieved real and ask what efforts we are doing of those who have certain power in the academy to visibilize the minority how different scenarios exist in Central America that can help us to come to people in general so thank you to Maribel always very thank you for your support and the order to what need we are here we are to A las personas invitadas también, pues muchísimas gracias, especialmente a aquellos del Caribe que veo por acá todavía conectados, Aruba, Jamaica, Puerto Rico, Honduras, veo por ahí. Esto lo sacamos entre todos. Así es que muchas gracias y buena tarde por allá. Gracias y estén pendientes de las siguientes transmisiones sobre esta conmemoración del 200 aniversario de las independencias centroamericanas. La página del Instituto de Estudios Latinoamericanos lo recibe con mucho gusto. Y bueno, este material quedará grabado también en el YouTube del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Se llama Info Latino y Dela. Un agradecimiento a todos y un abrazo muy cordial. Los esperamos. Gracias.